Los siete días me paso pensando en ti Pero a ti parece que se te olvidó Todas las besiones que yo te comí Me acuerdo que tú te viniste más que yo En qué momento Tú me fuiste junto con mis sentimientos Málame así la cagué, baby, lo siento Ni siquiera leíste mi último texto Vuelve Lo que tú me das, nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar, tampoco he tomado Y como quiera quiero contigo Lo que tú me das, nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar, tampoco he tomado Y como quiera quiero contigo Mi chiquita, la linda, la hermosa Yo de verdad te quería peposa Y adentro de mi ritmo tú eres una diosa Pero como tú eras así tan rencorosa Nunca regresaste y murieron las rosas Te juro que desde te extraño tantas cosas Como que modeles pa' ver como posa Vuelve pa' que me saque la lastosa Bebecita, no quiero que nada te pase Quiero que regrese y me vese y me abraose Te la mola, lo dio, cambiaste la frase Te traigo en las noches pa' que mame nace Daño de día pa' que el tiempo pase Y estoy que me meto pa' dentro del casa Y a ver si te veo Pa' hacer el enlace Y tú puesta pa' las pendejadas Tú eres mía desde que eras chiqui Ay, me como olvidan los porros y los wikis De regreso a casa taparnos los wikis Tú eras como mini enamorada de Mickey Siempre que bajaba del zipper del diki Yo a ti te tocaba y la tenía sticky Sigo siendo el mismo pero estamos rikis Y el AK y las tetas Y el R y el Mickey Lo que tú me das, nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar, tampoco esto es mal Y como quiera quiero contigo Lo que tú me das, nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar, tampoco esto es mal Y como quiera quiero contigo Los siete días me paso pensando en ti Pero a ti parece que se te olvidó Todas las veces, mami, que yo te comí Me acuerdo que tú te veniste más que yo Maluma, baby, baby, baby Baby Darrell Pa' que sepa El de las cuatro, baby Y el que las activó el punto G Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir Mad Music Apretamos con esta Hacía falta un trap Bien hecho Yeah